Probe radio 61 para Alpha Tenéis que dar siempre tiempo chicos, a que a la gente le dé tiempo a configurar todos los canales ¿Es esto un 110? No, 110 es el siguiente, tengo que sacar la lupa macho, ya veo una mierda Ya estábamos, si bien no lo... Ah mira, esto lo ha conservado, o sea que entre partida y partida se debe grabar una configuración o alguna mierda Apoyo azul Apoyo azul Para la temperatura, gestión del equipo Voy de tirador, si Menos mal que tiene la mira nocturna, porque si no Prueba de radio por las 6-1 ¿Qué hora es? Recibido Tenéis un minuto para estar allí, vámonos Venga Quien haya remunicionado que espere en la entrada de la siguiente rama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, y nada más Vale Vale Eh... El resto, Andeguada, el pasillo muy estrecho Ahora ponen a tu desmascarado ¿Eso estaba? Sí, pero... Estoy en las cajas ¿Hay que bajar? Bajando Siete hombres De todas formas De todas formas, eso busca en San Google, capitán Vámonos para abajo, que está en cabeza Vamos... Busca en Google Tu vas y dices... Google Earth O Google Maps MSFS Te aparecerá a lo mejor que aparezca el mapa Pero... El resto, en la pared Un lado, a la derecha, hay esperanza Busca... Self-position Eh... Plane position In Google Earth, por ejemplo A ver si... Microsoft le simuleto De momento no hay luz No hay luz, no Creo que era porque había... El motor del Alma 3 es un motor muy antiguo y... Si no está... Bueno, tiene la luz de los vehículos estos, pero no... Si no lo tiene hecho, pues no lo va a hacer Si no lo tiene hecho por textura Tendrá la luz, eh... No sale con la luz No sale con la luz Para cambiar las texturas de... Microsoft y monitor Para cambiar las texturas de... Puedes cambiar las texturas de foto... Las fotos realistas las puedes cambiar en vez de al Bing suyos al Google Maps Vale, no hay manera en principio por los laterales, creo que antes hemos perdido porque había... un cuerpo... Que no... Que no... porque te parecía difícil o lo que sea Bueno... Tiene su intringulis, pero vamos, tampoco te creas que... A ver... El tirador tiene su intringulis... Todo tiene su intringulis, pero... A ver... Tampoco es tan difícil, o sea... Si te pones con el aparatito este a configurarlo y toda la mierda... Pues bueno, pues sí... Pero es que luego te das cuenta que es que con esto... Ya más o menos puedes ser tirador... Es decir... Tenemos que saber la temperatura... Soy tirador... Tengo que saber la temperatura... Y la temperatura me la da este aparato... Vale... Que son 22 grados... 23 grados... 23 grados... O con el menú de la C... Consulta temperatura al aire... Me está diciendo entre 15 y 23 grados... Ya... Entonces... Una vez que tienes eso... Te vas aquí... Te vas a la tabla de los 23... Que sería más cerca del 25... Y aquí tienes... Lo que tienes que calibrar la torre... Para distintas distancias... Ya está... Creo que está... Calibrado a 0... Mira, 300 metros es el 0... Eso es chungo... Entonces... Hay que cambiarle eso... Cuando pueda... A ver si puedo... El coche puede subir... Afirmativo... Los coches son practicables... El primer... Venga... Adentro... Vale... Está alejando la barca... No la alejéis... Ya, ya lo veo... Esperaos... Salve ahí que te va a atropellar... Echar para atrás... Echar para atrás... Para atrás... Para atrás... Para atrás... Para atrás... Bueno... ¿Había un tiro? No... Ha sido el choque... Es que se va... Solo he dado un golpe... O sea que embarcar rápido... Señores... Venga, vamos... Avisarme cuando estéis embarcados... Dos... Estoy de artillero de Víctor 1... Uno... Embarcado en Víctor 1... Trece... Embarcado en Víctor 1... Conductor de Víctor 2... Médico... Embarcado... Y en vehículo... Seis... Ocho en Víctor 2... Siete... Tenéis armamento en los camis también... Del tipo que usamos... Mirad a ver si está... Un tío de embarcado... Que no lo veo... En Víctor 2... No, estoy embarcado todavía... Venga, embarca... Sube al... Hombre... Joder... Está de nuevo por aquí... ¿Hay que dar alguna tecla especial para embarcar o...? Madre mía... Perdón... Por la rampa y te tienes que acercar al vehículo... Y te subes detrás... Pero si no tiene configurada la tecla de subir... Como habéis subido vosotros... ¿El vehículo se puede acercar o no? Es con la tecla de saltar, de escalar... Ah, que habéis tenido que escalar igualmente... Sí... No salgáis de los Humphys... Si salís de los Humphys... Aparecéis fuera del barco... Cuidado... Vale... No tengo visual señores... Yo... Soy uno de los sistemas favoritos... Me voy a ruborizar... Antigüedad... Para buscar una alternativa... No veo mucho que digamos... Solo explica todo... Está Valkiria contigo... ¿No Valkiria? ¿Te acabas de bajar al agua? Valkiria... Que se embarque en un Lab 21... A ver he salido afuera... Voy para... Voy para allá... Repito... En un Lab 21... Y luego lo recogeremos en Costa... Por la proa se puede... Estoy en la proa... Y por aquí... Deja subir al vehículo... Si alguno puede llegar nadando hasta la proa... Le sale la opción... Para los que no sepan... En la proa... En la parte de adelante... Bueno... Intente ir a la proa... A ver si me deja embarcar por ahí... Ten cuidado... 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 Yo ya lo he hecho dos veces... Si que deja subir y bajar... Desde ahí... Prueba al lado izquierdo... Que increíble... Ya todos... Solo te han dejado ahí... ¿Por qué? Porque solo te quedo yo... Vale... No te estoy tirando los tostos... Soy un hombre serio y casado... Bueno... Me puede inaugurar la poligamia... Estoy bajando la rampa... Espera... Voy a ver si es practicable... Perdona... Para que mueva la embarcación... Puedo moverla... Paso de vicios... 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 Vicios es la salsa de la vida... Si no hay vicios... Ya me dirás tú que hay... Que nos queda... Que nos queda... Yo lo he hecho... Ok... ¿Quién queda ahí atrás? Estoy viendo gente atrás... La embarcación se mueve sola... Dan golpes los hombres al subir... Bueno... Yo estoy subido ahora mismo... De pasajero en un Jambi... Vale... Antigüedad... Estás en... Recuerda no mover el vehículo... Cuando desembarquemos... ¿Entendido? Estoy en el Jambi ahora mismo... Pues ya estamos... Creo... Alfa... Embarcado... Alfa... Embarcado en los Jambis... Bravo... Antigüedad... Estás arriba... Espera... Estoy arriba... Estoy en la cubierta... Me están hablando los otros equipos... Que están teniendo problemas para las ruedas... ¿Has entendido? ¿Qué está conduciendo? Yo... ¿Quién eres tú? Raka... Raka... Que no muevas el vehículo... Cuando desembarquemos... ¿Ok? Que lo van a bajar solo... ¿O cómo va a ser la historia? Por menú... Como... Como lo muevas... Podemos salir volando... ¿Vale? O sea que hay que bajarlo por menú... Pero que lo tengo que bajar yo por menú... El que sea... Da igual... Tú te bajas del vehículo... Sales del vehículo... Pasas del vehículo... Como si no estuviese aquí... Y te bajas a la playa... Y lo bajas desde allí... ¿Desde dentro del vehículo no se puede hacer? ¿Desde dentro del vehículo no se puede hacer? No se puede hacer... Desde dentro... No sé si se puede hacer dentro del vehículo... Pero vamos... Yo prefiero... Cuidado porque hay gente en el agua... Estas cosas... Mola que sean... Intenten hacer la realista... Pero fuera de rol... Y estos... Pero es que esto... Te salga de rol... Yo prefiero que te salga de rol... No tengas que hacer un misión... Después de media hora más... No, no... Digo... Digo... Hay gente que se ha quedado atrapada... Por la rafa trasera... Necesitan que lo muevas un poco hacia delante... Para ver si son capaces... El problema es que... Si tú quieres hacer un sistema más o menos realista... Y todo eso... Pues... Además... A lo mejor no sabe todas las... Fallos de todos los mods... Que tenemos... Que son ciento y la madre... Tengo gente delante... Me lo confirmas... Estoy bien... Vale... Te digo a ver si embarca... Que lo hagan un poco más sencillo... Ya sé que... Está hablando conmigo... Estoy dentro del vehículo... Bueno... Todavía mola de vez en cuando... De todas formas... Esto no es comparado... Con algunos despliegues... Que hemos hecho... De tener que coger... Todos los helicópteros... Traer las cosas... Montarlo... No sé qué... Los helicópteros... Sabemos que son funcionales... Saben de una base... No, no... Y también los vehículos... También lo son... Lo que pasa... Es que hay algunos... Que tienen esos problemas... Cuando montas un vehículo... En otro vehículo... Que no está... Que no podemos embarcar... Que tenemos que andar... O sea... Y meterse en nuestro vehículo... ¿Querde el... Antigüedas? No sé... Bueno... Si ya sabéis cómo es esto... Vale... Soy el último de embarcar... Está todo el mundo embarcado... Y no hay nadie en el barco... Pero que cuando quieras... No puedes muer un poco... Claro... Pero que lo firmo... Del... Del... A ver... Del editor... Bien durado... Con la... Historia... Eh... Aquí Antigüedas... Para el líder de... Para el líder de alfa... Estoy en el cambio equivocado... Pero no me ha dejado salir a otro... No te preocupes... No te preocupes... Ahora... Mantente ahí quieto... Bueno... Que no pase nada... Y que todo vaya bien... Que a veces... Tendrían que valorar eso... O sea... Si bueno... Queda chulo... Queda tal... Queda un despliegue... Tal... Pero... Al final... A ver... Una misión no va a ser más divertida... Porque yo mate más o mate menos... Una misión va a ser más divertida... Porque sea divertida... Simple y llanamente... Yo he jugado misiones donde he matado muchísimo... Y he sido un coñazo... Y he jugado misiones donde no he matado una mierda y han sido súper divertidas. No busco matar. Busco... O sea, a mí, dentro del rol de francotirador, lo que más me gusta del rol de francotirador no es el disparar desde lejos como un tiro al pato. De hecho, eso lo odio. A mí lo que me gusta es infiltrarme detrás de las líneas enemigas, intentando ocultarme. Eso es lo que me pone a 100. Y eso esperemos que no tenga que hacer o que me lo pase bien. Se van en los lados el resto. Vale, ya estamos. Damos mucho alcance con Tantalus. Damos mucho alcance con Tantalus. Sí, sí, ya pensaba apagarlas. He puesto las de colisión. De hecho, tenemos que recorrer unos metros. ¿Aquí quienes estamos? Recordar, conductores, no poner en marcha los vehículos al salir. Hay que desembarcarlos antes sin encenderlo con la rueda de rato. ¿Es servidor PVP? No. Es servidor privado y puede ser PVP o PVE. Pero el 99% de las veces es PVP. Digo PVE. No es un servidor de cualquiera, es nuestro servidor. Lo tenemos alquilado, etc, etc. Pagamos al año. Y toda la pesca. Nos vamos, chicos. Más que tirador, es francotirador. Va mirando todo lo que se mueve. No sé la diferencia entre un francotirador y un tirador, francamente. Siempre lo he estipulado en que es más distancia. Puedo estar hiperequivocado. Somos los primeros y tenemos piedras delante. Haremos un perímetro en las piedras. ¿Qué es un PVP? Player vs. Environment. Jugador contra el entorno. PVP. Player vs. Player. Jugador contra jugador. Estamos llegando. Cinco metros. Luego todo eso, para esto. Para 100 metros. Rampa de ese. Rampa abajo. Vehículos fuera. No, no, si yo estoy en el rol. Todas están en las narices. 100 metros y ala. Confirma, vehículos fuera. Vehículo uno, fuera. Hay gente bajando por delante, cuidado. Recordad que llevamos pasajeros. Tenga cuidado, que están desembarcando. Este vehículo uno, fuera. Venga. Vehículo uno, fuera. Vehículo dos, aparte ese vehículo. Enciéndalo y sácalo de ahí. Sácalo, sácalo. Quieto, quieto, quieto. Tú no lo hagas nada. Vehículo dos fuera. Ahí estamos. Listo. Sácalo. Ahora no sé si tengo como... Un momento. Ya está. Como monte tú, que no tenemos nadie. ¿De qué? ¿Artillero? Artillero que sea, tío. Joder. Desembarcar y a las piedras, adelante. Desembarcar y un frente a las piedras, mirando hacia adelante, señores. Delante de los vehículos. ¿Y esas luces? ¿No se les embarcamos o qué? Sí, ha dicho que desembarcamos y que no buscamos. Pero tenemos que tener a alguien, porque si tienes que tener un artillero es mejor que se meta alguien. Un conductor en el último. Porque yo soy tirador, entonces me desp... Diles que aparquen ese vehículo. Que le aparten como desembarque el otro encima, vas a ver tú. Sin luces. Tengente, ¿necesita que movemos el vehículo más? No, hombre, tiene mucho espacio. Ya podrían ser todas las medidas así. ¿Sacar ese vehículo de ahí? Hay que sacar ese vehículo de ahí en medio. Todos fuera. Están todos fuera. Mantener. Mantener. Por cierto, tengo... Vale. Limar, aún tienes pasajeros en el barco. Se ven desde aquí. Vale, pues que desembarquen, tío. Sí, el Vector 21. Vale. Sí, tenemos un vehículo allá arriba. Un Vector Santillado. No veo las pick-ups ortilladas. No veo las pick-ups ortilladas. No veo las pick-ups ortilladas. Vamos. No veo las pick-ups ortilladas. No veo las pick-ups ortilladas. No veo las pick-ups ortilladas. Vale, vamos a ir cuadrando ya esto. No tengo mucha distancia. 700. A partir del faro tenemos la carretera. Iremos por la parte derecha en el mayor desnivel que podemos. 01. Hostia, tío. Me cago la madre. A ver cómo cambio yo eso. Estamos esperando instrucciones para lanzar todos los equipos. A ver cómo cambio yo eso. Porque está calibrado a 300 metros y no sé cómo cambiarlo. Bueno, sí sé, pero... Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ya está. Cambiado. Hay que hacer una movida especial para cambiarlo. Tienes que darle a... Con shift. Página arriba, página abajo. Mientras que está recargando. Si no, no te hace. Entonces ahora, en teoría... ¿Qué es ese sonido? ¿Disparan? Ah. En teoría está a 100. Podemos calibrar a 300 metros, que es lo que voy a hacer. Le vamos a poner unos 1,5. Hombres con linterna a la izquierda en la colina. Es una patrulla de 5 o 6. Son lo que veis en la montaña a la izquierda. Hay luces en nuestro... Veo un tío ahí, creo. Bastante intensas. Eso quiere decir que tiene algún tipo de vehículo en la carretera principal. Hay tíos allí. Tienen un poco, ¿vale? Y en la carretera... Distancia... 1.700 metros. Ni de coña, no llego ni de coña. Hay un tío al lado... Ah, no, es un árbol. Tienen una ametralladora de posición en la carretera principal de nuestro objetivo número 1. ¿Vale? Mantenemos por ahora porque están dando instrucciones a 13 mil dólares. Sí, pero tenemos algo antes aquí. Y esto está a... 1.400. 1.400 metros. Está lejos. Y eso de ahí está a... 1.468. 1.300. ¿Por qué? 124. Un poco. Aquí. Porque tengo mi... Tengo mi RTA. Que... Pues estaba comentando... He dado ya orden... Avis a Charlie... Movimiento a punto S... Y obviamente intentando evitar... La zona de enemigos patrullas... He marcado en rojo... Zonas de hormigas. ¿Quieres ir mal de fotogramas esto? 18 fotogramas... Vamos a empezar a bajar distancia de visión. Joder, siempre igual, macho. Tenga... Aunque tuvieses una 4.90... Yo la probé con la 4.90... Y es que... Vaya tela, tío... Lo del... Juego este... Qué mal optimizado está. A ver... 2.000. Aceptar. Continuar. 50 fotogramas. 50 fotogramas... Vamos a intentar... Le poner... Por lo tanto... Configurar... A la opción... A 3.000. O 2.500. Aceptar. Aceptar. Continuar. 26 fotogramas. 25. Vamos a ponerle entonces... Configurar... A la opción... 2.000. 4.000. Aceptar. Continuar. Bien. Recibido. Te siguen mis vehículos... Se gana una distancia... Ves por la derecha... El eje del faro... Porque tienes unidades enemigas... A la izquierda... Y en la carretera principal... Que llega nuestro objetivo... Para que tengas el desnivel del agua... Ok... No, las miras térmicas... Moveros en barco a mi tropa... Es una mierda... Asalto vehículo de la derecha... Apoyo vehículo de la izquierda... Seguimos al lab... Que se va a poner en post movimiento... Y es el que tenemos más cerca... Va a ir hacia el faro... Por la derecha... Y luego el weapon... Venga... Cuatro somos aquí... Cuatro en cada vehículo... Vale... Pues se pone otro de artilleros... Necesito a alguien de artilleros... Señores... ¿Quién era el artillero... Que lo designa antes? Antigua... Creo que le designa... Fracan el conductor... Antigua estás? Sí... Me gusté de artillero... Espera... Que me voy a poner delante... Vale... Es una mierda... Y... Es una mierda... Porque... Son unas miras muy jodidas... Porque... Se mueven... Me interroga delante... Hay mucho... Se hace mucho fuego amigo... Ves un tío... Una figura humana... Y no... No identificas... Qué es... Si tienes... Nocturna... Pues puedes cambiar rápidamente... Y le echas un vistazo... Pero la gente... Tiende a disparar... Antes de... Preguntar... Y eso es una mierda... Despacio... Darle espacio... Darle espacio... Pégalos a la costa... Y estaremos en más desnivel... Más protegidos... Pero no lo pases... No lo pases... No pases a Jami... Que tienes ahí tierra... Pero seguimos... Raka... Es nuestro... Víctor 1... Sin visual de amenazas... En la costa norte por ahora... Recibido... Unidad... Alfa y Charlie... Hacia el faro... Unidad... Alfa y Charlie... Hacia el faro... Cambio... No abrimos fuego... Por ahora... Antigüedad... A no ser que nos disparen... De acuerdo... Aunque veas unidades... No abrimos fuego... Para no delatarnos... A ver... Sí... Charlie... Aquí... Alfa por 5-1... Mirando el recorrido... Si sigues la carretera... Te verán los hombres... Que están... En un puesto de control... En el objetivo... En la carretera principal... Hay un foco... Y una posición de ametralladora fija... No sé si ir un poco más a la derecha... De la carretera... Antes de empezar a subir... Hacia la población... Y de hecho... Estamos esperando... Que las otras unidades... También vengan... Que son las que tienen que hacer... Más recorrido... Así que nos pararemos... A la derecha en la costa... Hasta que vengan los otros... ¿Te parece? Supera el faro... Que nos ilumina demasiado... Avanza un poco... Pero pegado a la costa... Hasta el White Point Foxtrot... ¿No, Lima? Vamos a ir pegados a la costa... Seguir al 21... Vamos a intentar... Como faltan dos unidades... Que todavía no han avanzado... Vamos a quedarnos a la derecha... Cerca del agua... En cierto desnivel... Para que no nos vean los de la carretera... Y esperaremos que lleguen las unidades... De Bravo y Delta... Aquí Alfa... Para Bravo y Delta... Solicitando informe de situación de avance... Cambio... El faro parece despejado... Recibido... Nuestra amenaza... Es la izquierda... Vale... Antigüedad... O sea... Delante... No te preocupes... Que tenemos un lab... Tú sobre todo... A las 3... Vigilando a las 9... Perdón... A las 9... Sí... Ahora estoy... Estoy vigiendo a las 9... Hacia el faro... Recibido... Aquí... No te veo... Ahora te veo con un turno... Uff... Me está iluminando todo el puto faro... ¿Veis el foco que hay allá arriba en la carretera? Pues hay una posición fija a meta de hora y un foco... Posible vehículo al frente... Desconocido... El foco... Esa luz es un foco... Esa luz es un foco... Por 5-1... Adelante Charlie... Bien roto... Nos hemos detido en la zona de rocas... El lab está parado... Afirmativo... Lo he visto desde la posición anterior con prismáticos... Hay un foco que es lo que ilumina... Es un foco... No un vehículo... Hay una posición fija a metreadora... Vamos a esperar aquí las otras unidades... ¿Os parece? Recibido... Desplegamos las unidades... Esperaremos aquí a que venga Braavich y Delta... Desembarcar y mantener... Aquí unidad alfa... Para... Padrino... Padrino... Nos encontramos... Alfa y Charlie... Cerca del paro... Estamos esperando a las unidades... Brava y Delta... Porque ponemos en riesgo... Ser descubiertos... Y nos acercamos a ellos... Cambio... Recibido... Recibido... Asaltamos el pueblo... Las dos unidades... Organizamos la movimiento... Cambio y cierre... Charlie... Me recibes... Vamos a seguir el plan original... No vamos a entrar todos por el mismo sitio... Tu bordeas... Joder... Puto vehículo... 1191... Todavía muy lejos... Pero acaba de llegar un LAP... Detrás mío... Tío... No me acabo de entender nada... Tengo un LAP... A 10 metros detrás mío... No son las indicaciones... Pero esperamos... Embarcar... Chicos... Vamos a movernos en breve... Embarcar... Te ha llamado Delta por radio... No sé... Lo sé... Pero es que están hablando de algo... Adelante Delta... Joder... Pegas algo de aquí... Recibido Delta... Padrino ha dado indicaciones de que entrásemos nosotros... Verifico... Entramos todos los equipos... Recibido... Iniciamos proceso... Adelante... Charlie... Adelante... Inicie la marcha... Nos vamos... Estoy sentado detrás... No veo mucho... Nos vamos chicos... Tenemos que entrar... Solamente... La unidad... Alfa y Charlie... Ha habido un cambio de planes... No me preguntéis por qué... Pero ahora no entran todos... Nos acompañan al... Waypoint Foster... Waypoint Foster... Todas las unidades... Pero allí se van a otro lado... Qué suerte la nuestra... Recibido... Para alfa... Cambio 0... Pica... Bartillado... Control... Focometadora... Les he pedido que vayan por la costa... Lo más que puedan... Para poder entrar... Y no ser descubiertos... El equipo Charlie... Hará la vuelta... Que tenían que hacer... Los otros dos equipos... Vale... Y nosotros subiremos... Por donde estaba designado... Originalmente... Por la carretera... Pero más desde la derecha... Recibido... Víctor 1... Si estáis aquí... Ya me estáis ahí... Víctor 1... ¿Quién no está con luces tío? O es el foco... Es el foco... No, no... El farol está detrás... Ah, bueno... Sí... Pero eso refleja... Interior... Los de la amenaza para él... Nosotros lo tenemos a 200 metros... Sin visual aún... Llegando al punto Fostrop... Seguir... Aquí... Los otros se tendrán que ir... Charlie... Estamos llegando al punto Fostrop... Puede hacer el envolvente derecho... Puede hacer el envolvente derecho... Seguirlo un poco... Y torceremos a la izquierda... Cuando os digo rompéis... En un punto de cobertura... Dejaremos los vehículos... Copy de Víctor... Seguís un poco recto... Quiero estar en paralelo... Tenemos algún sitio donde esconder los vehículos... Algunas piedras... Alguna cosa... Aquí, donde quieras... Ahí... Pues no lo veo bien... Un poco más adelante... Si puedes... Sube un poco... Dónde está ahora el lab... Lo escondemos... Paramos ahí... Gracias... Recibido de alfa... Vale... Aquí bien... Víctor 1... Yo creo que sí, ¿no? Abajo, chicos... Vale... Podéis bajar... Ya está... Aquí abajo... Es... Un poquito... Adiós... ¡Uf! Dios... Señores... Eh... Hacia el sur... Con mucho cuidado... Aprovechando la piedra... No, no, no... Son tangos... Están a 200 metros... Los pangos a 200 metros, tener cuidado. Abriros a la izquierda de la roca y disparad a todo lo que se pueda. Equipo de asalto por la izquierda de la roca, olvidaros de ese fuego, hay tres unidades combatientes. Equipo de asalto por la izquierda de la roca, 2-0-0, 2-0-0. La ciudad de asalto. A la izquierda, Valkiria, por esa roca, ¿vale? Llegará la roca ante el equipo de apoyo que os cubre. 2-0-0, 2-0-0. Cuidado vuestra derecha, pero hay tres equipos amigos. ¿Vale? Cubriéndoles, señores, cubriéndoles. Japo, sobre todo, tú. Sí, estoy, pero no tengo visual de nada. Ok. Ellos se posicionan, observan, informan y avanzamos nosotros. En posición. Aún hay actividad, pero lo tapa todo el humo blanco del enemigo. Ok. Mirad a ver lo que pasa, pero tened cuidado que hay muchos amigos. Vamos a saltar con vosotros, ahora que hay uno. Ligeros. No, no, no. Ligeros. Ligeros. ¿Vale? Tengo tangos, dos unidades, dos o tres, en rumbo 1-6-0. 1-6-0. 1-6-0. Vale. Llevan portas linterna. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete. No los veo. ¿Están en movimiento? Sí, sí. 1-6-0. Tenéis que subir un poquito más la loma. Subir despacio. Agachados, señores. Ir subiendo. Por las rocas. No me gusta nada, estábamos muy cerca de ese poblado. Sí, 1-6-0. Ya las están disparando. No me gusta nada la posición. Yo los sigo chungos ahí. Los cactus. A la izquierda. Todavía no vamos a las casas. A la izquierda. A la izquierda, señores. A la izquierda. Buenas, Ilka. Sí, por eso. Necesito rocas. Asalto en rocas. No veo nada en la zona del foco. Ok, tenéis un muro delante que va a ser nuestra referencia. Esta es la carretera. Y hay una casa a la izquierda de la carretera que tiene un muro grande. ¿Vale? Quiero que Asalto se coloque a la derecha de ese muro y vigile la entrada al edificio. Y apoyo a la izquierda. Apoyo a la izquierda. Asalto a la derecha controlando el centro del pueblo. Avanzar con cuidado y utilizar el muro. Venga. Muy bien. ¡Hostia! Japo, vente aquí a la izquierda. A ver, veo el del foco y quiero que te encaragues tú. Voy. A ver. Enemigos por vuestro franco asalto. Ponte en la esquina, Japo, y verás que hay un foco. Sí. Con un tío. ¿Lo ves? Sí, afirmativo. Un momento, tengo que mantener porque estoy... Joder, coño. Se ha agachado al lado por si viene alguien por ahí. Espera, un momento que está... Mierda. Viene un tío, cuidado. Uno por la izquierda. ¿Lo veis? Lo veo. Pues tendrá que ir por el foco. Están haciendo mucho miedo. Ven hacia nosotros. No, no, se va, se va. No se ha alertado. Puedo hacer fuego ya. El tío me interesaría más el tío. Ahora ya no. Voy, voy. Ah, el tío, vale. Como quieras. Libre fuego, señores. Libre fuego. Cuidado con el lanzador de herida. Camisa. ¡Como! ¡Coño! ¡Cubrieros, cubrieros! ¡Se os disparan! ¡Mandado! ¡Atrás, atrás! ¿Quién disparó? ¡Mandado, mandado, 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 mandado! ¡Es para nada! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Para, para, para! Vale, vale. ¡Quieto! ¡Quieto! Solamente cúbre menos. ¡Ventaje, metaje, metaje! Y te bajas. Ok, ok, ok. ¡Ya está! Sí, bueno, espérate. Tenemos enemigos al otro lado del muro de piedra. Nos hemos matado de milagro. ¡Aper, me ha eliminado! ¡Habatido! Me han visto. ¡Visto, vete! ¡Voy, voy! A ver, atento, maldoro. Vale, muerto ese. Cuidado, 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 cuidado. Vale, alertados, alertados las patrullas. Vienen hacia aquí. Mantener, mantener. Vienen hacia aquí. Mantener. Vale, vale. Les han tirado un pepinato gordo. Granada atrás, japo. Granada atrás, japo. ¡Guay! ¡Listo! En la carretera, japo, uno tumbado. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Batido, batido! No lo veo, no lo veo. Con cuidado, despacio, despacio. ¿De verdad? Está detrás tuyo. Sí, pero no te muevas tanto, tío, porque te cruzas en la línea de tiro. Cogete una posición y ya está, ¿vale? Hay un tío ahí. Eliminao. Eliminao uno dentro del saco de los terreros. ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado. ¡No te expongas! Aquí no tiras nada, aquí tengo dos heridos detrás. Uno que se nos ha colado, uno que se nos ha colado. Ya voy por ellos. Cubrir que se nos ha colado. Dos heridos detrás. Al fondo, al fondo. Charly está entrando también, ¿eh? Mantene. ¡Poder, hijo de puta! Eliminao. Eliminao está herido. No, no, está eliminado. Mala posición, mala posición, muy mala posición. Al fondo, arriba. Setos. Detrás de los setos. También arriba. Japo, tú arriba. Tú arriba. Tenemos uno aquí cerca. Joder, cabrón. Vale, listo. El de los setos, ¿lo habéis eliminado? Me están otra vez pasando las balas por debajo del sobaco, por debajo de las piernas. Japo, ¿qué? No veo nada. Tau, yo no en el seto, no sé si ya lo habéis eliminado. Médico, cuando acabes me pones una morfina. Japo, es tuyo, yo no lo veo. Eliminao, eliminado. Me está herido. Te he cargado. Otro, por la derecha, se está metiendo por la derecha. Dios. Dios. Primero el médico, ¿vale? Primero el médico. ¿Dónde coño estás? Está ahí, está, 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 va a sonar por la izquierda, pero no le veo. He visto la luz, he visto moverse. Bajan muchos desde arriba, Japo. Vale, vistos. Uno, mira. Eliminados, eliminados, arriba. Eliminado otro. Vale, creo que están eliminados todos arriba, pero cuidado con el de aquí, que hay uno cerca. En donde los agos terroreros, se ha ido para arriba, ahí está detrás del árbol. Otro, luz. Derecha. Bueno, va por radio, Japo. No sé por qué hoy no te oigo. Así que por radio. Vale, derecha. En donde los agos terroreros, en el árbol, está algo ahí. Hay un movimiento ahí. Ok, lo veo. Creo que lo habéis abatido. ¡Coño! La madre que lo parió. A ver si me asomo, disparo. ¡Puff! 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 ¿Dónde está? Es una pesada al fondo, creo. Estoy viendo un momento. ¡Herido, herido, herido! Vale, veo uno. Me cago en amar. Otro detrás de los setos, ahí. Y por arriba. No puedo, no puedo. Terminado. No sé por qué ahora, cuando lo doy al... Mantengo la respiración, me quito del... ¡Cuidado, Japo! ¿Dónde? ¡Este para hacer que se nos va! Vale, ahora. Era por eso. Abatido. Vale. ¡Oh, Dios, está parado! Hay algo ahí, al fondo, que no sé qué coño es. Pero prefiero no enfoscarme que me follan, vamos. Hay un cabrón que hay parado y no sé si lo tenemos. Creo que están todos muertos esos de ahí. Mira, está vivo ese. ¡Coño! Terminado. No jodas. ¡Eh, eh, vehículo, vehículo! Pero este conductor, es conductor, no tiene artillero. Conductor, no tenemos... Conductor, hay un conductor. Tiene una luz encendida. El que tiene linterna, que la apague, por favor. Repite, Japo. Conductor, con pick-up. Una pick-up artillada sin artillero. En la parte izquierda. Está yéndose hacia la playa. Hacia el norte. No podemos asomarnos por aquí. Y no quiero que os asoméis más, porque no veo esa ametralladora. Veo tíos pasando, pero nada más. Asalto, ¿puedes dedicar dos hombres a investigar este recinto? Sí, Hel ya está adentro. Se os va a salir por ahí, que está vuelto a caer. ¿Y si eso es algo? Adquiría, estoy con Helboy, que se vino corriendo adentro. A ver, uno y dos. No sé. Refisa el recinto. Uno y dos. Negativo. Dos y tres. Dos y tres, dos y tres. ¿Dónde está la luz que había? ¿Había una luz? Hasta ha caído una granada al lado. ¡Hostia! ¿Quién está tirando granadas? Vale, todos los operativos están asistidos. Dos y tres, estamos en la primera edificación. Limpiar y mantener. Apoyo, atrás. Vamos a entrar en la casa. Entrar en el recinto. Copio recibido. Vale, la casa está segura. Y volvéis a cubrir la izquierda, pero desde aquí... ¡Poyo! Yo. Están, no. Jampo, no hay muro aquí a la izquierda, así que vamos a cubrir la izquierda. Vale. Voy. Voy. Por la carretera, que mientras ellos limpian las casas, tiene que haber algún hombre que he dejado ahí atrás, pero quédate con ellos. Solo limpia dos y tres, el resto cubre derecha. Dos y tres, el resto cubre derecha. ¿Lo cubro a la izquierda? No, no, no. No, no. No hemos llegado todavía. No hemos llegado todavía, pero no hemos descubierto la carretera por detrás. A ver si puedes llegar a... Voy al otro muro. Limpio. Adelante. Hemos eliminado dos contactos en el exterior, en el lado oeste. Limpio. La zona de la capilla, la zona de la iglesia está sucia. Hay vehículos e infantería todavía muy bien. Están buscando un antiaéreo para destruirlo, pero no hay... Limpio. Me río. Vale. Raca, hemos ido, salta a la casa. Ok, me uno vuelto. Mada visual. Mada visual desde aquí. En el sitio o situación, me ruego vosotros. Ya estoy con vosotros. Cubro la salida trasera. Cuidado, cuidado, antigüedad. Que no sabemos dónde está esa pesada. No tengo ni puta idea. Láser aliada en dirección a la iglesia. Vale. Antigüedad, llega a la esquina. Vamos a ver si encontramos que nos disparen. Pero con mucho cuidado, eh. Te dejo el sitio para que avances. Japo, estamos avanzando a la izquierda. Quédate con Raca. Por si no contestamos. Copy. Asalto, segunda edificación. Estoy contigo. Espera un momento, voy a... Abatida pesada, abatida pesada. Voy a sumar por la... Estaba en el búnker, estaba en el búnker. Dos abatidos a la izquierda. Japo, conmigo. Raca, también a la izquierda. Raca, cúbrenos la espalda. El equipo de asalto está cubriendo a la derecha. ¿Dónde está la pesada? Estaba en el búnker, pero no la veo. Ah, veo. Visto. Visto, pero está... Hostia, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Terminado, ya está. Muerto. Mento la cara. Cuidado. Recargo. No veo más. Sí, puede estar en el suelo. Puedo estar en el suelo. ¿Dónde te he señalado? Sí, sí, la metalladora la ha visto, pero... Lima, deja. Pero puede haber alguien en el suelo. Dime, dime. Ese que está adelante, ¿quién coño es? Nos queda un panelín retirado, pero es la mayor amenaza aquí en la zona. Vale. Permitido. Estamos entrando por la izquierda, por la carretera principal, ¿vale? Cualquier cosa nos llamáis. Iglesia. ¿Quién coño es, tío? Hay uno que está ahí delante que no sé en qué coño es. El boy está con nosotros. El boy está con nosotros. Con asalto no está. Dejame. Estoy pidiendo que vaya atrás si no me hace caso. Sí, sí. No sé si hay contactos en 165. Cuidado en campo abierto que... Estoy echando un vistazo hacia el whisky. Hay un rumbo eco detrás de unas piedras, nos dicen, ¿vale? Eh, qué... A ver. Antigüedad, perdona. Es que hay un ruido horrible en... Es que no puedo ni daros instrucciones porque hay todo el mundo chillando como loco y dando indicaciones. Antigüedad, ¿qué has visto? Eh, me pareció ver hombres en... En rumbo 165. Pero no estoy seguro. ¿Quién está saliendo por este muro? 165. Es que tenemos algo... Tenemos... Tenemos una guía. Que no nos hace caso. No sé si es el boy. Sí, está ahí, ¿no? A la mitad del todo. No, no, es ese enemigo. ¿Es ese enemigo o no? Espera un momento. ¿El de la luz? ¿El de la luz? ¿Podemos ir a los sacos, Japo? ¿Tú crees? ¿Con el tío ese ahí dando por culo? No lo sé. Sí. Venga. Pero cuidado, que hay un enemigo ahí. Con la linterna. Es que... ¿Puedes dispararles? ¿Los ves? Están enteradas más. Están enteradas más. Abatidos, Japo. Voy a acostaros. ¡Dios! Tenéis uno en la carretera. Adelante, en la carretera, donde apunto. Adelante, en la carretera, buscar el centro. Vale, vale, lo veo, lo veis, lo he visto, lo he visto. Eliminado, eliminado. Vale, tenemos un tango aquí en la casa, en 267, 267. Cuidado, ¿eh? ¿Se ha batido, Japo? Sí, sí, afirmativo, ha batido. 267 han dicho, casa. Hostia, ¿y eso? ¿Qué están disparando? Joder, pues están peinándonos. Vale, me he hecho un vistazo. Visto, un hombre en la puerta, donde estoy señalando. Están disparando ahí. Cuidado, nos están disparando, ¿eh? Está aquí, en la casa, dentro de la casa, Japo. En la casa más cercana. ¿Dónde? Derecha a izquierda. Hostia. Derecha, derecha, Adonio. No hay casa, salí. Vale, vale. No lo veo, no lo veo. ¡Ah, lo veo! Eliminado. ¿Dónde estás? Hostia. Herido, pelote herido, hombre. En donde el búnker. Rápido, ya. ¿Dónde el búnker? Médico, ya. Japo, has matado a la amenaza. Afirmativo, está muerto. Médico, ya. Búnker. El médico estaba con vosotros. ¿Dónde está el médico? ¿Dónde está el módico? ¿Quién es el médico? ¿Tú quién, coño, eres? El que está a la izquierda. El búnker entre la izquierda o derecha, Japón. Yo soy antigüedad, no soy el médico. Pues responde, coño. A ver. Médico, médico, médico. Aquí, aquí, ya. Aquí. ¿Pero, y Raka? Tenga 50, que hable a la otra escuadra que está en la casa. ¿La aplico a la CP? El cuerpo de Raka está detrás. He cogido sus cosas médicas. Bueno, perfecto. Mándale, la otra escuadra está en la otra casa. Háblenle, para que venga el médico. Valkyria, tú traes 50, ¿no? ¿Dónde está el médico? Voy corriendo por la otra escuadra. Me echan por ellos, que no doy abasto, contudo. ¿Pero qué le han hecho a este hombre? ¿Le han puesto como un colador? Mucha sangre perdida, vale. No puedo poner sangre, me cago en mi vida. RCP, RCP, le estoy haciendo RCP. Mira a ver si tiene pulso. Y lo peor es que tengo la sangre. Creo que no está muerto, ¿eh? Pero no estoy seguro. El cardíaco está acelerado. Vale, 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 vale. Paro, 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 paro. Quito, quito. Ahí. Vale, que se puede recuperar. Cuidado. Venga, está asbendado todo completamente. Le vendo el brazo izquierdo. Espera, vale. Vale, tiene el ritmo cardíaco acelerado. Le voy a poner una morfina, ¿vale? Igual te lo cargas, ¿eh? Bueno, no soy médico, es verdad. Vamos. No, no, es que le falta un huevo de sangre. El brazo, el brazo, el brazo. Sí, sí, es que, joder, es que tiene menos brazo que... Compresivo, compresivo. Sí, estoy con los compresivos. Espera. Está estabilizado dentro de lo que cabe. Por cincuenta, médico, búnker, salida, whisky, eco. ¿Cómo va a ser médico? Bravo, bravo, de búho, me copia. Alfa, médico, líder, caído, médico, en búnker. Si queréis seguir avanzando por... Médico, ahora aquí, médico aquí, médico aquí, médico aquí, médico aquí. Y rodear la roca de la derecha. Médico aquí, bajar ya de una puta vez, coño. Aguanta, 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 aguanta. A ver cómo está. ¡Médico, coño! ¿Eh? ¡Médico, atiende ahí! ¡Métele sangre ya! Va a salir, va a salir, va a salir. Interrogo, interrogo, por 5-0. ¿Alguien se encuentra en la casa de un piso, en el bungalow? Venga, bueno, dos médicos con él ya. Venga, ferote. Hacer cobertura, cobertura, en el lado... Cobertura al lado whisky, cobertura al lado whisky. ¿Este tío? Vale, subimos el otro, jodí más rápido. Vale, cubrimos el camino. ¡Hijo de puta! ¡Me está! ¡Pues para el pulso! No, no sé si vas ahí. La caja, si no es médico, necesito subirlo, por favor. ¡Venga, te desayuno! ¡Venga, yo cae un pelote! ¡Me acalgo! Que no venga nadie por el Por el whisky Por el eco, perdón Menos mal Vale Alfa, numeraros Hellboy caído 2, 2 3, bien, verde 4, verde 5, verde 6, caído 8, 8 Hemos perdido dos hombres, somos 6 unidades Parece que la ciudad está nomada ¿Cómo ha ido eso de la iglesia? Ah, le hemos tomado, estaba ya... ¿Hay médico por aquí? Sí ¿Me puedes ver a ver si está cosido o no? Está pasado con salvo Vale, los suministros No estaba cosido, ¿no? Vale Señores, a la iglesia Vamos a buscar esos suministros Venga Ya está, gracias Hacia adentro Buscamos suministros, vehículos, cualquier cosa que debamos destruir Las casas Y vamos Dos almercados Nos han buscado, ¿cuántas quedan? Quedamos tres ¿No? Está recién de sangre Charly quedan tres Venga, señores Delante mío, salto Esperando Vamos a buscar la iglesia A ver si en allí me habéis dicho que había vehículos cerca Vamos a buscar los vehículos Pues a lo mejor es esa Vamos a ver si tiene los suministros Pues a cruzar a la izquierda y la limpiamos La furgoneta será nuestro objetivo ¿Alguien tiene explosivos? Casa de la bandera Venga Antigüedad conmigo, por la izquierda, por detrás Voy con vosotros Vamos a limpiar esta primera casa antigüedad El equipo de asalto y a limpiar la otra Cuidado que a disparos puede haber el bicho dentro ¿Habéis limpiar la casa esta que está aquí justo a nuestra izquierda? No, no Están limpiando la de la bandera el equipo de asalto No, no está baja despejada Estamos limpiando la casa Despejado fuera Está por detrás Vale, que nos... Al oro con la izquierda que no está limpia Estamos por la puerta de atrás ¿Está despejado o asalto? Afirmo, casa despejada Hay una estación de comunicaciones en el interior Es de los mapas Pero no veo nada ¿Dónde arriba? Afirmo, el segundo plan Entro Subiendo Limpio Bajando Saliendo Saliendo Entrando Localizados A ver Capilla despejada Aquí no hay muchos suministros que diga El vehículo está tapado con periódicos ¿Eh? Eso es un poco raro Nada, en el interior solo hay una cuerda Una cuerda y algunas ventas He subido como conductor, está totalmente tapado ¿Alguien tiene una carga explosiva? Negativo Negativo, por aquí Negativo, déjate Vale, pues vamos a sacarles el vehículo para que lo destruyan Lo dejaremos en la entrada del pueblo Voy a echar una pichurrina Saliros, que lo voy a conducir Aunque no sé cómo Vale, voy a echar una pichurrina Entrando Asalto Soledita instrucciones ¿Seguimos despejando casas? A ver lo que me decía Fernando Salimos una pregunta A ver si Hijo Pues a ver Me pasa algo muy raro con el P-Arrow El momento de takeoff sobre los 30 nudos Le cae el culo Hombre, es que con 30 nudos De golpe y se levanta morro de golpe Tengo el trim neutral Y flipas 0 entre otra cosa Y flaps 0 entre otra cosa Es que 30 nudos, tío Si hay que con 30 nudos no despega O sea, otra cosa De vuelta De vuelta De vuelta, ¿dónde estáis? Japo, estamos en los vehículos Al frente de toda la escuadra Define frente Estamos en la coroneta todos Hacia el eco del pueblo Eh, justo Voy ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado con Perote? No sé ¿Ese es Perote el que están llevándose herido? El que sale ahí ¿Sí? ¿Pero qué ha pasado en el vehículo? Ni idea, está destrozado Pues venía que lo destruyera Yo creo que no sabían que estaba adentro Está claro que tiene que morir hoy No sé qué decirte Es el hombre con más mala suerte Y más buena suerte Por eso te digo ¿Cuántos quedáis de alfa? ¿120? Sí, cortino de alfa Señores de alfa, ¿cuántos quedáis? En principio hemos tenido dos bajas solo Cuidado, bajar esa arma Que luego las carga el diablo ¿Y Lima que está herido? ¿Y vuestro vehículo? Cuidado, me está apuntando ¿Y vuestro vehículo? ¿Cuál? ¿Vuestro vehículo? No veo nada Veo la coroneta de alfamos Pero no veo nada más ¿Qué ha pasado en la corta? ¿Quién ha dicho esto? Cuando descende Nos dieron orden de descender Para asaltar el pueblo Sin vehículo Vale, pero lo habéis dejado ahí Está ahí el vehículo ¿Médico? Sí, está en la corta Vale, que vayan cuatro horas Me voy a desear por él Y lo esperen aquí ¿Dónde está el médico? Que nadie sube Chacho, ¿dónde está el médico? ¿Cuánto tiempo? Mando temporal Mientras Pelote está caído ¿Va, Kir, Ian? Estoy aquí Vale, pues Ian, ¿dónde está Ian? ¿Pero dónde? Médico, ¿dónde? Que nadie suba el médico Vale, el hombre Te ayuda a dar Que creo que se ha hecho daño ¿Quién ahí está, médico? Vale, ya va a punto Por ahí El que está ahí El de verde, creo El de verde Vale, perfecto Porque no hay otro El de verde No, que no se suba nadie Porque no puedes bajar Y tiene como unos periódicos No te dejan ver No me preguntes qué pasa en el vehículo Pero no va bien ¿Vale? Vale No me permitía comunicarme tampoco Entonces Le mando a dos hombres de los míos A ver He mandado a unos años a... ¿Qué es eso de los trajos? No es que ibas de mayóculas, hombre Vete tú con el vehículo El número dos Y el número tres Eric Iros a por los vehículos Y traerlos aquí delante La carretera Delante ¿Dos cambios? Los dos Los nuestros Sí ¿Dónde estaban ahí abajo? ¿Tienes cargas explosivas? Eric, Eric Sígueme, Valky Terni Una carga que nosotros no tenemos Iba a traerlo para que el vehículo le disparase también Porque no sé cómo es Vale, no, le pone mi soldado Le pone ahora una carga Vale, pues ya está Estoy esperando a recibir informe de situación Llevo una hora esperando a recibir informe de situación Del pueblo de Larch Si no es mucha cosa Os mandaré ya a la Trinité En caso de que necesiten apoyo Vamos para allá a Larch Vale Pero lo único que no sé Es el tema de suministro Hay bunkers hacia el sur Sí, sí Whisky Sur Whisky Sí, hay que buscar algún tipo de caja de suministro Vamos a ir haciendo eso Pero es que creo que es esto Que han indicado a inteligencia Que pueden estar dentro de vehículos Vale, Dios mío Se dice echando el Larch hacia atrás Das marcha atrás Ya sabéis Precaución no atropellas a nadie Vamos a ir despejando Chicos, nos movemos rumbo Eco Izquierda de la carretera Hasta que lleguen nuestros vehículos Eco Izquierda de la carretera Alejaros un poco del vehículo Que lo van a detonar Vale, os comento Para que tengáis un informe Me han dicho que han mandado A Larche La otra población A las otras unidades O sea A Bravo Y a la unidad Delta La unidad Charlie Que era nuestra unidad hermana Ha sido muy diezmada Al entrar ¿Vale? Se han quedado solo tres hombres Y han perdido su líder Nosotros hemos perdido a dos hombres Quedamos seis Tenemos los dos vehículos Y seis hombres Hemos perdido al médico Que es una baja Increíble Y de hecho También hemos perdido al granadero Que es una putada Pero bueno Es lo que hay Porque aquel granadero Nos hubiese ido muy bien Posiblemente Ese camioneta Que va un poco mal ¿Vale? Sea los suministros Para cumplir el objetivo De esta posición ¿Vale? Van a ponerle una carga Así que nos podemos Hasta alejar un poco más Que alguien Voy a tirar un humo Para que nos localicen Los canvis Estamos alejados De la población Por la carretera principal Valkiria No necesitáis humo Entonces Ah Venir aquí Y salir A alejaros de la furgoneta Eco, eco, eco Hasta la piedra El culo derecha, ¿eh? Vale Ahí, señores Cubriros con la piedra Y con el vehículo Soy Yasin ¿Qué tal? ¿Pueden detonar la furgoneta? Eso te iba a decir Juraría que he pasado Por encima de un explosivo Están poniendo un explosivo No, ven a poner algo muy fuerte Que nos dé hasta acá Por eso venía ya con ganado Y no traerlo Afirmativo de Afirmativo de Pero que no puede Despegar eso Con 30 nudos Hombre Será otra cantidad Ah, detonando No ha tallado Viendo el arma 3 por primera vez Madre mía Pues Lleva 10 años En el juego En el juego Tienes que en la parte de adelante Tienes que distribuir Los pesos No es una cuestión De que tengas una persona Si el peso es muy fuerte Alante, atrás Se le irá de culo Y a mí eso me ha pasado Pues nada No hay ni tu tía Ahora que me doy cuenta Sigues teniendo puesto El Fly Simulator En la descripción Ah, sí No jodas Vale Alfa no tiene anfibio Es el equipo No, está puesto el arma 3 Está puesto el arma 3 A no ser que Lo haya Se haya jodido O no funcione El sistema Para ponerlo Van a disparar Con el anfibio Hostia, espérate un momento Que me la cago Poneros a la derecha Espérate un momento Hoy solo llevo un fuego amigo Por ahora Van a abrir fuego No, es arma 3 Eso es un enemigo Disparándole ¿Qué? También están muy cerca Chicos Están por arriba Pero no nos vemos Que bueno Que bueno Hay que cuidar el camino Si, si, si Van a disparar otro Más allá ¿Cómo se puede mejorar el camino? Avisarles que viene el médico Viene el médico, viene el médico Si usas los pilotos Está avisado Lima Antigüedad, súbete al cambie de la derecha con el artillero y vigílame la zona Pues esto no tiene que ver mucho con el Tarkov Y quien te ha dicho que esto tiene que ser como el Tarkov De hecho se puede hacer como el Tarkov Igual, se puede hacer exactamente igual que el Tarkov Bueno, exactamente igual que el Tarkov, no me refiero a lo gráfico ni al sistema Pero digamos que se puede hacer Este juego es mil millones de veces mejor que el Tarkov Médico al helicópter Porque en este juego puedes jugar al Mario Bros Arriba, por la parte de la derecha Vale, vale, ya está, ya está, ya está Eliminado, eliminado Bueno, si puedo esperar madrugadas, hombre El papabucanero Pero ya te digo que esto lo tienes que jugar con gente Si no lo juegas con gente y conocida No meterte en un servidor donde haya gente No sé lo mismo Estás invitado Para Bueno, cualquier persona está invitada En teoría si tiene mayor de 18 años A A jugar con nosotros dentro del grupo armados Ahora Como invitados Pues no siempre hay plazas Porque hay que estar avispado Los lunes son las misiones Y hay que coger plaza Y bueno, hay que presentarse primero Tener una charla De cómo jugamos Cuál es nuestra filosofía de juego Etcétera, etcétera, etcétera Para que compenetra bien No estamos buscando a gente Que mate un mogollón Y que sea un pro en el Battlefield O el Call of Duty Nos importa tres cojones Eso Sino agente colaborativa En las misiones Obedece Cuando hay que obedecer No tenemos ningún En nuestro grupo No tenemos Mandos estructurados Fuera de las misiones Si en las misiones Por lo tanto Un mando dentro de la misión Te da una orden Tú tienes que obedecer Pero en fuera No te vas a encontrar Eso Todos somos iguales Pero que eso Que está abierto Ya estamos otra vez Ya me cago en la mar Ah, no Vale Digamos gente Que se aplique al rol Sí Exactamente Más o menos Nos gusta rolear Por ejemplo Si tenemos un fallo Un problema teniente Técnico Que el ratón No me funciona En vez de decirle El ratón Decimos Joder Es que la mano Esta Cuando le doy Al gatillo No rula Esto Debe estar No engrasado Bien Sabes Si no tienes La solución Le aplicas No me entero Lo que me estás Contando Es algo de rol El ratón Que está Jodido Que a ver Si tú sabes Por qué puede ser Pues no Por lo que Eso Evidentemente Pero Pero Que tendemos A eso Normalmente Y como veis Hay momentos De mucha Mucha Hay momentos De acción Pero No prima La acción Es decir El arma No es un juego De acción Es un juego De estrategia De infantería Con primera persona Eso sobre todo Entonces Manejas a los grupos De unidades Que normalmente Nuestras partidas Suelen ser De unos 30 40 Alguna vez 50 Personas Ya si pasas De 50 Ya empieza El arma Está mal Optimizado Para eso Está el arma Reforje Bueno A ver si Sacan el arma 4 Algún año Entonces En teoría Estará Mejor Optimizado Pero Nuestra Teoría ¿Dónde va? Es flipado Todo lo que Estáis viendo El movimiento Que estáis viendo Los enemigos Son IAS Son bots Entonces Tenemos que planificar Cómo avanzar Por ejemplo Estamos en nuestro Primer objetivo Que es este De aquí Este De aquí El primero De todo esto Ya tenemos que ir A este Otro De aquí Han matado Una cuanta Tenemos que Medir Ahora Entonces Como veis Se ha dibujado Una línea Para nosotros Proceder Desde aquí Para ir En esa dirección Supongo Y ve lo que Tenemos ahí Viendo Desde este Risco De aquí De esta montaña A ver Lo que tenemos Allá abajo A ver Si así Puedo No sé Cuánto No Pero es que Bastante Cuántos Cuántos Kilómetros Hay 700 Métros Puede ser Más 100 200 300 400 500 600 700 No Debe haber Como 900 Entonces Claro Mi fusil Es de 900 Métros Tendría Que acercarme Más Llevas Todo el día Dándole Sí Porque Hoy Estaba Rodríguez No Todo el día Empecé A las 6 Luego Está Una Hora Descansando Y ahora Esto Y cuando Termine Pues Termine No voy A darle Más Aunque Me matasen Ahora Ya no Le doy Más De Bastante Está Pero Está No jugando Está Viendo El Fly Simulator Las Nuevas Cosas Comentándolo Analizando Probando Jugando Jugando Es Esto Ahí la cuerda Ahí la cuerda Ahí la cuerda Ahí la cuerda Lo cogerá bien O no Está cogiendo Carga Ah Va a coger El vehículo Ahí se lo lleva A ver si se lo lleva O no Dile que le vamos A cortar Nosotros ¿No puede elevar El vehículo? No, no ha podido Nada No podemos Llevarnos Eso Tendremos que realizar Movimiento Hacia el punto D1 Delta 1 Y de ahí Ya salto A vuelvo Delante Vamos a intentar Ir más rápido Que Por la costa Es un helicóptero Un poco Bueno Está bien El helicóptero Pero para subir Ese peso Vosotros El helicóptero No Es una persona A lo mejor Hay dos o tres tíos Ahí Para que luego Me digan De Dirección 230 240 Por la costa El vehículo O no Si El vehículo Asalto Al vehículo De abajo Apoyo A de arriba Aquí Copy 3 El movimiento De 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 Las De 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 No, es gratuito, es el JSRS Espérate, ¿cuántos hombres tienes ahora? 8 Por aquí la mayoría de los mods son gratuitos 6 en 6 Chuty, pasas a ser el número... Pues el número 1, que es el hombre que he perdido Cierro, vamos a ir al otro lado, a ver si lo puedes reparar Aunque creo que no ¿Qué hora es? Las 10 de la noche No empieces con el ScanCity Tenemos que ir A la posición Delta 1 Delta 1 El resto, vamos en el segundo vehículo Chuty, equipo rojo Alicante, equipo azul Vale, subimos al vehículo Antes conducía el médico, conserva el médico Artillero, antigüedad Todos arriba Que si vi lo del nuevo IBE Está en español, pero no... Lo he desinstalado ayer, precisamente Necesitaba espacio y lo he desinstalado Muy bien, antigüedad Artillero, vale Valkiria, marcas el ritmo Vamos en cabeza Mando, mando Alfa, iniciando trayecto Alfa, iniciando trayecto Seguirlo, da la vuelta cuando puedas Alicante, ya está Interrogo ¿Llevamos algún LAV delante ahora? Repite ¿Llevamos algún LAV por delante ahora? Negativo, negativo Vamos en cabeza Repite Voy a punto B2 y rompo por ahí Si utiliza la costa Porque será la zona más segura Igualmente puede haber infantería en la montaña Me ausento un momento, señores Vale Al tanto Si necesitan comunicaciones En 5-0 Creo que Valky Tiene comunicación Alfa de Padrino Adelante aquí Alfa Mantengando un minuto Vamos a ver si se puede reparar En dicho caso Harán ustedes de su uso Dado que tiene un poco pesado Mantenemos Mantener, mantener Que nos han dicho que mantengamos Recedido Me quedo en medio de B1 y B2 Cambio a canal 2 A canal 50 Se le termina el chollo Se le lleva terminando el chollo No se cuantos años Y cada vez hace más dinero Que coño se le va a terminar el chollo Si la gente es gilipollas Bravo, bravo Aquí Buh Nada Alfa Adelante Buh Continúen con sus ordenes Estado Recibido Alfa Continuamos Gente continuamos No hay marcha atrás Mira La 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 Comunidad del Star Citizen Es todo lo contrario A la Comunidad A la Comunidad de Microsoft Flash Simulator X-Plane Y todo eso Y de CS Negativo Sobre todo en Flash Simulator Y en X-Plane Estamos yermos De perros viejos Chochos Y malhumorados Y la de Star Citizen Dicen Son jovenzuelos Todo ilusos Flipados Por los Reyes Magos Entonces por lo tanto No hay nada más cadero ¿Te llamo viejo? Sí, como yo ¿Cuántos años tienes? Si tienes Si tienes Si tienes Más de 51 Es viejo 47 47 tacos Nah, ni te libras Yo para mí Terminé mi juventud A los 45 Yo me puse una fecha Mira, ya está bien de retrasar Tronco O sea, y luego te dicen La juventud La lleva en la mente Los cojones Tienen un vehículo Que está delante Está en su avance Cerca de la gasolinera Copiado Pero no es nuestro avance ese Pueden encargarse de ello, cambio Aquí Padrino Creo que se refiere al avance De Charlie Y Padrino Copi Copi He salido de la playa Y el camino es a Silvestre tampoco Lo veo Adiós Cuidado Bueno, ya verás tú Ya verás tú Aguantan todo Es que, vamos a ver Si te lo piensas fríamente La comunidad española Acostumbrada a piratear Que le ponen un juego a Yo qué sé Lo más caro A 60 pavos En PC Que solamente hablamos del PC Ya te ponen un juego 45 pavos Y ya estás diciendo Joder, qué caro Qué cojones Voy a piratearlo Y así la gran mayoría Porque aquí no vende una mierda Porque en ventas de gente Cuando te hablan Y por qué no te dobláis Los juegos al español Pues porque no se producen ventas De repente Unos flipados Le salgan unas naves Pues a 300 pavos Y las compran todas Y a 1000 ¿Estamos totos o estamos totos? Joder con la montaña Vamos a subirla cuando antes Tenemos un camino en paralelo Cuando digas El camino Paralelo a la izquierda Pues venga Para arriba Oigan los juegos A ver, tranquilo Ando jodido Lo del flying simulator Te pasas la mayoría Te pasas la mayoría del tiempo Al principio Configurando todo Y volando una mierda Entonces Pues Con tranquilidad Mira para atrás Luego una vez que lo configuras Todo está bien Perfecto Y de repente Te sacan una actualización Y te vuelven a desconfigurar las cosas Y tienes que volver a configurar No, está mejor muchísimo eso Antes era una mierda Que te cagas Porque iba mal de fotogramas Ahora va mucho mejor Antes tenías que estar haciendo Mil millones de pruebas Para que fuese bien Vamos Ahora es Super maravilloso En comparación Con lo que era antes El X-Play Todavía sigue siendo así Juego antiguo Joder por aquí se puede salir En forma Si un poco más adelante A ver qué tal te va con la A260 En portátil A260 No sé cómo tirar Puede que te vaya bien Más o menos Pero es que las tarjetas en portátil Siempre van menos Forzadas Que las de PC Entonces Una A260 en tu portátil Va a rendir peor Que una A260 En En un PC Sobre todo por el tema De las temperaturas Y todo eso Me abro la izquierda Si Vamos a ganar un poco Pero bueno Si, irá bien Yo creo que más o menos irá bien Si te bajaste estas cosas irá bien Además ten en cuenta Que la resolución Que vas a correr No va a ser muy fuerte No va a ser grande Entonces por lo tanto Yo creo que irá bien Yo he visto gente He visto gente Hace nada Con una A180Ti Una A180Ti Y supongo que tu A260 Pero lo que os recomiendo Para no tener que estar desinstalando Es compraros un disco duro portátil ssd Que es como lo tengo yo De 500 gb Y le ponéis Y le ponéis O a lo sumo O más barato De 256 gb Y le ponéis esas cosas Y entonces lo tienes instalado Y así que lo que quieres quitar Pues lo quitas Que lo quieres poner Lo pones Y ya está Yo estoy ahorrando Para una silla de ruedas Nueva 5.000 euros Pues eso es lo importante Selav de momento creo que no nos sigue Ok Si pero también el dinero es calidad de vida Quiero decir Si vas a tener que estar desinstalando No se que Como tu dices es una mierda al final Te pasas perdiendo el tiempo Mucho tiempo Entonces También es una cuestión de Vivir mejor En no gastar tanto tiempo No se lo se Pero al parecer el vehículo está destruido Y podemos llegar a ella Izquierda izquierda Bueno tira por donde veas Pues aquí mismo Si quieres Vale Un poco más adelante Ahí entre las rocas Paras A la izquierda Si puede ser Aquí Si Yo tampoco entiendo Que una cosa de unos gráficos Cueste 1.300 1.600 euros Lo siento Pero no lo entiendo Visto desde fuera no lo entiendo No No lo puedo entender tampoco Si eso es cierto En el IBE Tampoco lo entiendo Con toda mi ignorancia del IBE Es que me da igual Es un juego A ver por donde coño podemos subir Estamos hablando de que con ese dinero te compras una tarjeta gráfica Y ya me parece caro las tarjetas gráficas Vale estamos A ver donde coño estamos 051092 051092 051092 051092 Aquí Vale estamos justo Estamos en lo alto Por lo tanto mirando hacia el sur Echo Deberíamos ver Lo que pasa es que eso no va a pasar Eso es una gasolinera que hay ahí No sé que gasolinera Que coño gasolinera hay aquí 051092 A esta de aquí Vale Vale Nos dicen que vayamos a large Pero large está Muy lejos Vale Lo tenemos Son aquellas luces Que están En dirección A la esquina A la esquina Tenemos visual Muy lejana 120 Desde nuestra posición Tenemos que seguir avanzando Con vehiculos Para aproximarnos un poco Con vehiculos Coño Bob Eh Estoy con otras cuadras Estas con algo Recibido Con Bravo Bravo 5151 Señores Señores Veis esa colina Que tenemos allí En rumbo Eh Rumbo 1 3 5 Y si invierto 1.300 euros Un mes Por eso no me quiero meter en el EVE Porque al final tienes que pagar con dinero real Y no me mola Hay una casa ahí Lima Apagar designadores Apagar lasers ¿Donde los tres arbolitos no? Eh La que está ahí Los tres arbolitos Si un poco a la izquierda Pues si la has pegado a la derecha Para que nos cubra la colina Porque la población no está a la izquierda Es eso ahí Evidentemente por esa razón Los de EVE Online Siguen viviendo solamente de EVE Online Porque con esos precios Pues evidentemente durante años Viven De todos vosotros Que me parece correcto si se paga Pero que bueno Que a mí no No me mola No me mola Me parece una barbaridad Pero bueno Pero vamos Eh Yo fui el que pegué 2.500 euros Por casi por una 2.000 Una 4.90 Y luego nos quejamos de los precios Claro Si yo admito eso Quiere decir que Que eso bueno Pero luego al final Por lo menos me ha desdorcido Me han devuelto Y me han devuelto el dinero No estoy embarcado todavía ¿Eh? Y subiendo los 20 Hay mucho de que hablar incluso de Vivette No, no, si no te digo yo No Si Lo que Porque gracias a esos juegos Pues llegan otros juegos Y hacen lo mismo Pero bueno A ver Que es una cosa Que dices Hostia claro Vamos a ver Tú apostando ese dinero Se comprende muy fácilmente Cuando Creas una batalla Y mueres Y te destrozan todo lo tuyo Es un desastre ¿Por qué? Pero claro Es que Tarde o temprano Vamos a A hacer lo mismo Vamos a ponernos una No su VR Como lanzaba ese de las gafas Y si te matan Pues te mata la su VR Porque claro Pues bueno Pues bueno Tú si no necesitas Trabajas con ello A ver Necesitarla Necesitarla Yo podría seguir trabajando Con este ordenador Copia Solo tenemos un sitio Dentro Digo Valkiria 2 Porque son 5 y 5 Vale Un sitio En cada vehículo Pero he mandado a Japo adelante Eso quiere decir Que tenemos todos detrás Pero está un colado El bollero Les voy a recoger Es un casino online Dentro del libro online Joder Bueno Pues Yo que se tío La gente Hay gente que está muy podrida De pelas A la izquierda Por la carretera Vamos a recoger El vehículo Uno se mantiene La aproximación a Lars La quieres campo otra vez O por carretera Uf Bueno Por cierto Con respecto a la 490 Se había dicho Se había dicho Que Los conectores se quemaban Porque no se enganchaban Bien Si bien eso puede llegar a pasar Porque está demostrado Que si no se enganchan bien Aunque sea por un milímetro Empiezan a incrementarse De temperatura Y se pueden quemar Lo cierto Lo cierto es que Ha habido Hoy O ayer O ayer Ayer fue ayer Un tío Que seguía todas las recomendaciones Pidió el cable Por si acaso Pero Pero Sigue utilizando Y este tío Lo ha puesto Sin doblar cero Es decir No tenía puesto el cristal Ni nada Y lo tenía Y lo tenía Totalmente insertado Con el click Y se ve claramente en la foto Como está totalmente insertado Y lo ha quemado O sea que por lo tanto Los cojones Es cierto que son pocos Pero son Hasta esa colina Que tienes justo a las 12 del vehículo Empieza a avanzar Cúbrete con la colina Es un grupo cerrado Llegate a la colina Y tenemos que llegar a la parte de arriba Estamos acá por un café Así llega al final Cuidado el desnivel Ya, ya Roca, Roca Nunca me gustó el café Lo único que me gustaba del café Era el bombón Este, el que es con leche condensada Hostia Me parece algo muy amargo Lo veo, lo veo Mantenemos Aquí está el pueblo Aquí vemos el pueblo Aquí vemos el pueblo No, aquí está no ¿Ese no es? Creo que no es No, sí, sí, pero Aquí sí es este Aquí sí es este Abajo, abajo No, me entiendo ¿Bajamos? Parece que estaba más cerca de lo que creía No, este creo que es el otro, eh ¿Será esta población de aquí abajo? Es esta, es esta Creo que es San Luis Es esta No, tiene que ser esta No hay otra Lo es, lo es Vale Metemos los cambios más atrás Distancias Alrededor de los cambios Avanzar delante de los cambios Solo los conductores Los metéis más atrás Distancias Vale, tenemos aquí Se puede bajar por la izquierda Ya veo Hay gente Infantería enemiga En el inicio del El acceso Hay un foco, eh Cuidado 500 A cada lado de la ciudad Vale 250 Vale, Víctor Uno escondido 700 Vale, 550 700 Vamos a ver Veo una pica Antitanque En el poblado Rumbo 1, 2, 0 Ha disparado algo No sé por qué 3,9 4,2 He escuchado un par de cohetes detrás 550 Eran 4,6 Pica partillada se mueve 4,6 Visto, visto 4,6 Viento Vale Limba, creo que hay un No sé si es antiaéreo O una artillada Coño A los fuego pis A los fuego pis ¿Por qué te levantas, cabrón? Hay una pick-up Está disparando aéreo ¿Vale? Y ahora me informáis De esas posiciones Es un sueño húmedo De cualquier francotirado Sí, ¿no? Nosotros no abrimos fuego Que sea aéreo ¿Vale? Vale Vale Creo que Le voy a decir nomás Porque creo que es prioritario En 130 Arriba de un edificio En construcción No sé si es un antiaéreo O una fija O solamente piedras Vale Vale Edificio en construcción 130 Eh... ¿En qué lado del pueblo? Renaldo Ah... Hacia el sur del pueblo Casi por donde sale el camino A una casa grande Pica abertillada Creo que está haciendo fuego Visto, vi Es un CTSU Es un cañón anterior Un CTSU Estoy intentando localizar Viene hasta acá Viene hasta acá El antiaéreo no tiene unidades Lo han eliminado ¿Vale? Pica abertillada Avanza por la carretera Hacia nuestra edición ¿Viene hacia nosotros? Afirmativo ¿Lo tenemos a tiro? Negativo De alta carretera Por el valle Va a salir al punto D2 Marcado en mapa Bob Están comentando Que han... Capturado un vehículo enemigo Que los... Ha salido Una pick-up Debe ser eso Si Pero es la que nos está flanqueando O es otra? No nos ha quedado claro Si es la que nos está flanqueando Se nota algo de 16 a 32 gigas Estoy buscando... Visual Lima Vale, mantener señores que si no no puedo estar... Es que no te lo puedo decir porque como tengo 32 ya... Si me vais hablando cada 3 segundos y radios y aéreo y todo Se están cargando aéreo y de esa pica Mantener un momento Si es eso Es que no se puede decir que si no es unigho No se puede decir que no es una... Se está cargando aéreo y de esa pica de la valla... Si es una cámara bendita Si, ¿es una cámara bendita el... No es una cámara bendita Lo de esa cámara milla Vale Vale, la que ha reventado era la que venía a matar ¿Te has llegado a ver la ZSU de esa que dicen, Jato? ¿El qué? La ZSU que has notificado que lo has llegado Negativo El cabrón del foco está buscando Nos está buscando, ¡qué cabrón! Vale, señores, ya tenemos ruta de entrada Vamos a entrar por el Franco del Norte El Franco del Norte hay una carretera Y en esa carretera hay unidades enemigas Veréis que la carretera acaba en unas ruinas De una especie de hangar en construcción Vamos a ir hacia allí Desde aquí Y vamos a ir andando Porque si no, nos detectan El rumbo es eco exacto desde donde estamos Pero primero hay que bajar la montaña La bajaremos por la izquierda Vale, iremos en columna Y cuando nos acerquemos al bosque Seguiremos para intentar no meternos en medio De las unidades enemigas Sino el extremo de la carretera Para ir avanzando y apoyándonos por las casas ¿De acuerdo? ¿Tirado a acompañarme? Acércate como mínimo un poco más Porque tienes rocas en el camino Que te puedes quedar A 200 metros al eco Y otras rocas Que te van a ir muy bien ¿Copi? Vale, pues ahora lo difícil va a ser bajar de aquí Habrá que hacer Esta era una muy buena posición Pero no le he querido llevar la contraria Puede que haya otro 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 Franco tirado que se posiciona ahí Muy bien Por aquí por la izquierda se puede bajar Vamos Cuida con el del fuego Que está rastreando Moveros a las piedras de la izquierda A las piedras de la izquierda Por arriba Por ahora no descender demasiado Mira el tío con el foco El cabrón Equipo alfa acercándose al Arche Por el norte Equipo bravo acercándose al Arche Y entrará por el Whisky Estamos en aproximación A 300 metros Venga, vamos chicos Nos darán apoyo a distancia Venga Vale, mucho cuidado señores porque está plagado de unidades enemigas Nos hemos encargado en teoría Nos hemos encargado en teoría de las pickups y del antiaéreo 32 La guía está sorda O algo por el estilo Se llamaba Ciega y muda Parece O ciega No muda no Oye, vamos a encargar la guía de las piedras de la izquierda Si se lo haces, vamos a encargar la guía de la izquierda A lo que nos haces, vamos a encargar la guía de las piedras de la izquierda capo estás con nosotros afirmativo mira a ver si en estas piedras puedes darnos apoyo contra las unidades que hay en la carretera pero hasta que no nos detecten nada copy exacto me muevo rumbo la pérgola metálica a través del bus recibido estamos detrás mierda no me leo coño, gilipollas vale 300 tengan cuidado están subiendo unos enemigos por la ladera no sé si nos han visto de acuerdo dos miembros pero que es la ladera para ti la ladera nuestra hacia nosotros más o menos no están dirigiendo nada de nosotros están mirando hacia la derecha pero que sepa que hay dos en la zona de los bosques 300 vamos a ponerle 300 300 vamos allá tenemos ubicados todavía no a nosotros no mira el láser 150 visto estáis detrás de una roca nos veo si avanzáis en esa dirección veis como una especie de pues se lo digo vemos árboles vemos un vehículo destruido y ya empezamos a ver casi vale está está limpio hay una casa que tenéis abandonada que brilla un poquito más el tejado eso para nosotros era imposible en las luces había tango santo vale os tengo un visual y en ese visual los dos unidades enemigas son una amenaza está dando a la derecha negativo está muy a la derecha no se ha amenazado eso es lo que queréis vale a ver si puedo con el soporte prevenido y lento si está limpia empezaremos a avanzar hacia el enemigo hacia el sur por la carretera utilizando edificación tengo ellos están ahí marcamos 400 metros vamos a ir pares derecha 400 metros siempre he venido todo el mundo 400 metros vale de acuerdo 400 2.7 2.8 casi 3 y evolucionamos hacia la carretera principal 3 2.7 3 de acuerdo vale los veo japo llegando a los dos edificios en construcción a partir de esos edificios más abajo a 50 metros había tango visual tenéis otro edificio en construcción que está a la derecha en teoría parece limpio salvo que esté ciego detrás de árboles ok cuidado hay una hay unas tropas que están avanzando detrás del por la vía principal pero no avanza hacia vosotros ok esas son las que buscamos vale seguir avanzando hasta la vía principal pero utilizar los contenedores que hay ahí tener en cuenta que a lo mejor esos contenedores son los que buscamos los suministros revisarlos delante hay una eso es un foco que está subiendo un tío pero no avanza en vuestra dirección al revés ya pero lo tenemos muy cerca avanza en mi dirección si si pero lo tenemos a 100 metros agachados señores ya no se les ve está detrás del árbol tengo que a lo mejor abrir fuego si viene hacia mi si 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 a ese le puedes abrir fuego cabrón intentar pares en la derecha en la carretera y pares en la izquierda soy 5 me voy al muro de esta casa joder coño te quiere morir cabrón ya está voy a ver que es donde esos pares del lado derecho no lo tenía cuadrado la distancia no lo voy a utilizar con más defensores vale vale ya estoy con vosotros tenéis un tío tirado en vais a vale parece despejado en zona izquierda todo lo que es la vía principal pero veréis una casa derruida al frente a vuestra izquierda la tenemos y que en esa apertura hay un tío tirado en el suelo detrás de unos setos no le veríais hay un enfoco vale señores en la casa que está derruida a la izquierda mucho cuidado al foco también cuidado delante mucho cuidado le puedo hacer fuego si eso para eliminarle fuego fuego es una amenaza para nosotros fuego joder joder coño joder madre que lo parió cuidado se va tío es que he visto pasar entre las rocas si está detrás de un muro no he podido eliminarle se está alejando se aleja lo veo detrás de la roca tengo un herido a la casa herido mierda es que no no tengo no tengo para apoyar se ha matado 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 ahí está donde ha que explotar la granada vía principal vía principal vía principal cuidado francotirador joder cabrón todos han aparecido aquí uno uno se ha ido a la derecha uno se ha ido a la derecha uno se ha ido a la derecha detrás de la hamburguesería y parque me nos ha caído no jodas no puede ser Tercera vez que cae Alguien que venga conmigo a la derecha Retaguardia, cuidado Joder Por vuestra retaguardia Por la parte donde habéis dejado La pilla principal, ¿vale? Cuidado, puede apareceros uno A vuestro eco Ahí está No menos Ahí sí tengo la distancia bien medida Enciendo el ase para marcar, ¿de acuerdo? Vale Chicos, los del margen derecho ¿Tenéis algún herido? Negativo, solo estamos Negativo, negativo Atentos, se ven más linternas al frente, ¿vale? Lumbos sur Al loro, puerta principal Donde estoy marcando Con flasazos Marca, marca de nuevo Marcando, marcando Al frente, al frente Buen trabajo Venga, seguimos avanzando Atentos, margen izquierdo Entre las casas Ahí, gente Moviendo Nos queda mucho Coño Menos Menos Descubrime la derecha A tu otra escuadra Mierda Contacto de rumbo Dos Quince ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia Cabrón Joder, coño Te pasa por debajo de los sobacos Joder Vale Debe haber un lasgazo Porque ese tío No está Estoy en peligro Cuidado Estamos en combate Cuidado, tío Cuidado Cuidado, tío Cuidado, tío Cuidado, tío Atención por el patio de la casa. ¡Mierda! A la izquierda. ¡Coño! ¡Mierda! ¡Valkiria ha caído! ¡Valkiria ha caído! Tengo a Valkiria caído. Estoy aventando. Alicante ha caído también. ¡Mierda! ¿Quién está vivo de Alpha? Antigüedad. Vale, vale. Vete Rufo. Cubre aquí dentro. Vamos a tratar de levantar a Valky. Los tengo visuales. Les doy soporte. Lo que pueda. A ver si me ha escapado un tío. No sé dónde coño estará. Puede estar viniendo para acá o yo qué sé. Japo, ¿tienes 50? Afirmativo. Lo pongo. Vale. Dile que tenemos a un herido de gravedad y Lima ha caído. Estamos en medio del pueblo. ¡Vamos! 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 Aquí. ¡Pack! Aquí. ¡Pack! 5-0 para toda la escuadra. Informe de baja. Cambio. Joder. Alfa caídos líder. Están cuatro miembros en la parte eco del poblado. Mierda, ¿por qué coño no se ha puesto esto? Informe de bravo. Cambio. 61, enter. Solo queda alfa en pie. Alfa, 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 de padrino, enemigo, eh... Se me olvida poner el... ...en su alrededor. Uno lo tienen a su hueso. A ver. No puedo poner... Espérate que se me olvida. Claro, 50. Establece frecuencia. Vale, pues contactos a escasos 10 metros. Varios. Joder, tío, de verdad. O sea, ¿se me ha olvidado poner la frecuencia adicional? Por si el hagan para alfa... Tanto tiempo poniéndola, nunca he tenido ningún problema. Y ahora... ...me van a matar por la gilipollez esta. O sea, si le pongo C1... ...está aquí. Le pongo 61, que es el canal. Le doy a enter. Enter. Establece frecuencia. Claro. Frecuencia, ¿vale? Ah, claro. Porque es que tenía que ser este... Estoy gilipollas, tío. Cago en la mar. El bícil... Quería... Quería configurarlo en el mismo. Ya está informados. ¿Cuántos estáis bien? Afirmo. Estamos combatiendo. Hostia. Hijo de puta. Bien. A ver, estaban ahí. ¿Dónde estaban? Aquí. Siguen estando ahí. Por 5-0, alfa. Solicito instrucciones. ¿Puedes repetir? Solicito instrucciones. ¿Cuántos hombres quedan vivos? Somos 5. Copiado. Mantenga. Vamos a acercarte. Estamos recibiendo fuego por todos los frentes. Recibido. Manténgale la posición. Vamos para allí. Gracias. Por casualidad, no tendrán un médico. Afirmo. Aquí de prioritario para aéreo. Pasen con el cohete. Joder. Pueblo. Ahora. Es que si le das doble alt, cuando le haces el botón derecho para mantener la respiración, se te sale de la mira. Y es una puta da... Vale, hay un comandante ahí. Murciélago para padrino. Joder, qué puta tienes, chaval. Adelante. Pero, tío. Tenemos visual de la mira. ¡Lo tomas por culo! Vamos a atacar con un jefe. Juego, 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 juego. Pero, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo no sirvan las balas, chaval? ¿Cómo no sirvan las balas, chaval? Objetivo, objetivo deshabilitado y chaval. No, nunca he dicho que sea fácil, ¿eh? No. Ten en cuenta que son varias distancias diferentes. Joder. Por debajo de la pierna, no jodas otra vez. Ahí está. Madre, que lo parió. Vale. Esa distancia me distancia un poquito más elevado. Listo. Y además, si están corriendo, es más chungo todavía. Hostia, el líder, el líder. Cabrón, no te muevas. Hijo de... Su madre. Asómate, asómate. Es que... Claro, es que movimiento... Además, como son los movimientos tan erráticos... Madre, tío. Quédate quieto Hostia Joder tío Operator de la mar Ya tenemos respuesta Vamos al centro Al área de operación Joder Macho en todo Murciélago para aliados en tierra Patrulla enemiga entrando Por el sur Hacia el norte Por el punto de control del Oeste Mierda Hostia hay aliados Bien Uno menos Aquí supervivientes de alfa Necesitamos Joder tío Ahí está Dos menos Vale Ese se ha cargado el otro compañero Tengo que dar soporte a esta gente Me están aguantando No tenemos nada por ahí Más o menos tenéis limpio vuestra zona No, no hay Tenemos un tango por la retaguardia ¿Me lo señalas? ¿Se está señalando con el láser? Afirmativo, por esa zona Copy Busco Hay árboles No veo Si hay lag Y eso lo hace más difícil todavía Claro Que eso explicaría por qué las balas le van Le cruzan Le cruzan a Le van por entre las piernas Y todo eso Demasiadas veces A ver A ver Que el arma 3 tiene caída de bala El 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 viento le influye El viento actualmente está De la derecha a la izquierda Adelante Estatus y posición Eh Hemos tenido un accidente Vamos para allá ¿Siguen en la misma zona? Afirmativo Tenemos a Valkyria En estado muy grave Necesita médico urgentemente Copy Vamos para ella La cosa se está jodiendo Recibido Mantenemos Se está jodiendo entre todos Voy a ver el enemigo ese Que tenían por aquí ¿Lo tengo? ¿Láser? ¿Lo tengo? ¿Láser? Espérate un momento Que le he dado a Shift L Flashlight Vale IR láser Ahí está Mierda hijo de puta Cabrón Hijo de En toda la valla Toda ya Cabrón Hala Y hay un líder menos Buscador de Hostia Eso que ha sido Disparos ahí atrás El arma 3 El arma 3 es muy bueno para eso No hay mejor juego de francotirador Si buscas un juego de francotirador No hay ninguno Ni en el hiper élite Ni en no sé qué Ni en no sé cuántos Ni chorradas Este es el mejor Más que estuve buscando Digo Voy a buscar a ver si hay alguno Chulo y tal Ni de coña Toma ya en toda la puta cabeza Hombre Espérate que estoy calentando eh Que me estoy calentando Chicos meteos dentro Que sean ellos Que vengan a nosotros No haremos Si si vosotros Yo os estoy limpiando la zona Donde están intentando atacaros Vosotros quedados ahí dentro Tenemos en la misma posición Cuando se indique La sala del cielo Ha recibido A ver este Hostia Me cago en la puta Vamos a ver Un poquito más allá Oh Yo no sé si No le he dado No le he dado No le he dado Qué pena tío Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Hostia Dios Al loro izquierda vuestra Todavía no está Pero puede aparecer Atentos al informe Aliados en visual Nos acercamos en vehículo Vale Aliado Atentos manzana Atentos ese vehículo Hay enemigos En la parte avanzando El avance del vehículo En la manzana de la izquierda La siguiente manzana Grados Necesito grados Con el vehículo No se ve bien Avance del vehículo Siguiente calle También he visto retaguardia Retaguardia Parte Eco Hacia el eco de su posición Mierda ¿Dónde coño estaban? ¿Dónde coño estaban? Ahí están Ahí están Ahí están Vamos a ver si veo algo Vale, ahí veo uno Hijo de puta No corras cabrón No corras cabrón Por lo menos que no entren Por lo menos que no entren Recargando Dando apoyo con cohetes Guiados Precaución Matidez posición informada Con láser Adelante Atentos Atentos Avance del vehículo Siguiente incorporación Hombre con RPG Cuidado Atentos Avance del vehículo Siguiente calle Hombre con RPG Cuidado Ilumina objetivo Con láser Blinqueante Va a aparecer Por la derecha Desde el vehículo No tenemos Visión nocturna Necesitamos grados Por Direccionamiento Por grados No puedo darle Direccionamiento con grados Porque Están en una posición distinta A la mía Pero más o menos Es a las 12 del vehículo No avance más No avance más ese vehículo Termi Termi A tus once A tus once A tus once Cantan a te a tus once Chicos ¿Y Erick? Chuty No sabemos que ha pasado con Erick ¿Dónde está el vehículo? Dónde está el vehículo Aquí Me están disparándole, ya le está viendo Hostia Hijo de su madre Hostia Listo Hijo de su madre Gracias por disparar Alfa para Lima Adelante Eliminado Ya estoy de nuevo, solicito instrucciones ¿Quedan más heridos? Leves Preparen todos los hombres, vamos a avanzar, vamos a intentar tomar este poblado, es el último objetivo Siempre es, interrogo ¿Dónde vienen dos? Eh, negativo, vamos a ir a pie, haciendo uso del vehículo en el que me encuentro yo ahora mismo Eh, para buscar el objetivo a destruir Vale chicos, todos, vamos siguiendo al coche Intentad no pisarle muy fuerte, vamos andando detrás vuestra Atento a las 12 Atento a las 12 en punto, eh, posible enemigo Enemigo A su izquierda, a su izquierda ¡Coño! Ahí está Hijo de puta, que bien plantado estaba ese tío ¿Estás bien? La pica capturada tiene enemigos tumbados en el suelo con linternas activas Precaución a su izquierda Vale Eliminado De momento sí, Javi De momento En esta calle filamos a izquierda, tenéis aquí dos vehículos enemigos Eh, enemigo Vale Listo Vale, ya no das más murga Voy a... ¿He visto algo ahí? No, es el brillo de la casa Vale, voy a reorganizar cargadores Para que no pueda darle mucho soporte porque están metidos entre las calles Pues acaso remate Por supuesto Ese tío tenía una pesada, si se me levanta me funde Si es otro con otro elemento ahí lejano que he visto antes y ni siquiera sabe dónde estoy No, pero... Prefiero ahorrar balas Vale Tres cargadores Y once balas Es decir Sesenta Setenta y una balas Suficiente, yo creo Contacto a la iglesia La iglesia La iglesia La iglesia Aquí Aquí ¿Qué coño hace ese tío? Mando, vamos a despejar la iglesia que habéis dejado a vuestra vez En la iglesia En la iglesia, en la pared Whisky de la iglesia hay un tío pegando botes Parecía Spiderman En la torre ¿Por qué no apoyo el bipode? Muy sencillo, porque en estas partes de aquí Si yo apoyo el bipode Ves que no puedo bajar Es decir, hay ciertas zonas Donde no es bueno apoyar el bipode Sobre todo en inclinaciones, en rocas y tal Es un poco chungo Vale, vamos a ver ¿Cómo está la cosa? Observamos No habrá ningún tío que haya subido por aquí Porque son muy hijo de perra Y me pueden fundir Vienen desde aquí y me pegan dos tiros Hostia Ha pasado un cohete Supongo que serán de los helicópteros Hostia ¿Le han disparado al vehículo? ¿No habrá algún RPG por ahí? Al oro está ahí ¿Cómo va esa iglesia? Iglesia despejada, Valkyria ha caído ¿Qué hay detrás ahí? Valkyria ha caído, no jodas, tío No parece habitados esos bunkers Que están disparando ¿Me han disparado? ¿Lo han disparado? ¿Lo han disparado? ¿Lo han disparado? ¿Dónde lo han disparado? ¿El vehículo? Hijos de puta ¿Está alguien vivo en el vehículo? ¡Este hija de puta! Está muy lejos Está el hombre debajo disparando al vehículo No, coño, está más lejos Termi, vamos en camino, aguanta Lo he abatido Uf, lo ha bajado y he abatido Creo que Darius ha caído Me dispara En la puerta Joder, me cago en la puta No lo tengo calibrado No lo tengo calibrado Sube, 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 sube Dispara Vale Ya tengo más o menos No No Vale, ahí Joder Ha costado Ha costado Pero le dan toda la cara Eliminar 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 La amenaza del De Aleco Es que sin calibrar, tío Es muy chungo Hostia Menudo tirazo Lo ha metido ahí El pepinazgo Que lo ha metido ¿A cuánto ha sido el tiro? Hostia Los han matado 700 Al límite Del fusil A todos los aliados En el vehículo Afirmativo Lo han Lo han matido Están No, no, está vivo Está vivo, está vivo Hay uno que está vivo Estoy vivo La amenaza La amenaza está limpia La del La del El del vehículo Cúrate 700 ¿Cuántos de 700? 700 En 25 700 Por ahí anda 750 8,3 8,3 N 8,3 Vale Necesito apoyo médico Para Darius Debemos termi Pero hemos ido Emboscados por el enemigo Estamos a tu whisky Con los reserá No sé si habrá más Si había un tío ahí Metido en el bosque Puede haber más Qué cabrón A ver si se ha llevado Una buena tunda El cabrón al final Sí Eso ha sido un tiraco Tío Porque no tenía Ni medición Ni nada Estaba apuntando a ojo Y por viento Fíjate el viento Como tenemos a la izquierda ¿Lo veis? Estaba aquí el tío Y lo ha apuntado aquí Y le ha dado Bueno Le he dado después De varios tiros Claro, evidentemente Pero es que joder Es que era Estaba disparando Por prueba y error Es decir Calibrando Corrigiendo Calibrando Corrigiendo Para que Para que eso Uy, murciélago No tiene capacidad De transporte Ahora mismo Negativo Coño Distancia no Más bajo Más bajo Más bajo Más bajo Ahí está Ahí está Joder No se la han cargado De milagro Replegando 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 Os caíro Da cortura Avance Hacia el eco Hacia el eco Hacia el eco del poblador Está limpio La parte eco Está limpia Llevo como cinco horas con capo Cinco horas con Mario Hijo de puta Mira, 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 mira Viento izquierda Viento izquierda Toma ya Toma ya Toma ya O sea, apuntando aquí ¿Has visto? He visto la caída He visto allí He bajado un poco He dicho Viento Tres Hacia la izquierda Pues ya está Le dije que estaba calentando Ya, ya me estaba calentando Que es que me cuesta Es que cuesta mucho Coger el rol Es el que más me gusta Pero no por los tiros A ver, este Me lo estoy pasando bien Porque esto no es un tiro de pato Porque no están quietos Los tíos están difíciles Alfa, alfa De... Y... Pero lo que más me gusta Del... Del flanco tirador Es el infiltrarte Claro, aquí estoy No es que esté infiltrado Pero tengo que estar Con mucho cuidado Porque de hecho Se me han acercado Mira, mira Todas las balas que he disparado Se me han... ¿Se han juntado ya, padrino? Afirmativo Tengo que tener mucho cuidado De que no me flanquen Y no vayan avanzando Hacia mí Y me maten Voy a salvarles un poco el eco Los objetivos de este poblado Creo que ya se han cumplido Antes Se ha confirmado la muerte De que parecía El líder Con la descripción Y hemos también destruido Una furgoneta Con... Que parecía de suministros Eeeh... Búho Eeeh... ¿Usted es búho? Negativo, murciélago De acuerdo, murciélago Diríjase a por el helicóptero de transporte Que se mantenga el poco Que se mantenga búho Realizando tareas de apoyo Franco, tirador está en lo alto de colina ¿Qué hago? Te veo en láser Eeeh... ¿Tiene espacio búho Para un integrante? Negativo, negativo, negativo Regrópate con nosotros Estamos en el punto de control Hijo de puta Eso no... Traeré el helicóptero de transporte Traeré el helicóptero de transporte Eeeh... Saliendo Morciélago Copiando, japo ¿Quieren que baje hacia allá? Afirmativo Si están llamando a un pájaro Nos van a extraer Vale, voy para allá Bueno, esto se pone interesante Porque ahora es chungo Es uno solo Es lo que os digo No es infiltración Pero voy a tener que tener mucho cuidado Porque eso puede haber enemigos Utilidad de apoyo médico En la zona Afirmo, aquí hay Vamos a recargar Necesito humo para cubrirme Vamos a poner Eeeh... Cantidad de... Eeeh... Para disparo cercano Es decir, uno con... Uno con cinco Uno con cinco Vale, ahí está Y nos vamos Humo blanco, de acuerdo Cuidado porque puedo encontrarme Algún enemigo por esta zona ¿Por qué ha alzado vuelo? Es fácil, si ponen el humo es fácil Vamos a flanquear un poco No vamos a ir por el pueblo Porque me pueden follar Mira cómo baja ¿Veis cómo baja? ¿Veis los puntos del viento? Eso es la fuerza, ¿no? Entonces sería Mira cómo va bajando Porque dependiendo de la... Si estás en valle O lo que sea Más bajo O te cubre un... Algo Lo tiene en consideración Evidentemente te representa Hacia donde estás mirando No hacia donde te estás dirigiendo Hay fuego Hay fuego Aquí es chungo Porque ya no veo el humo Pero más o menos Puedo intuir Cuidado que hay construcciones ahí Eh, se ha estrellado un helicuotro Se ha estrellado un helicuotro No jodas No jodas Me has estrellado ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero se ha estrellado Se ha estrellado cerca vos, ¿o no? Afirmativo, sí He tenido un accidente Joder, no jodas, tío Franco tirada avanzando desde el norte 200 metros Copiado Láser al aire Afirmativo Te vemos Mierda Vamos a bajar aquí Un poco el perfil Para que no... Y corremos Padrino, padrino De murciélago Adelante Murciélago llegando a zona ¿Cuántos integrantes se van a subir el helicuotro? 6, 1, 7 aproximadamente Gracias Haga marcación con uno Descansamos un poco Marcando con uno Hay pérdida ¿Dónde está el accidente? Bueno, si al final ya verás tú Hostia Las explosiones del... La metralla del... Listo Al pájaro todos Venga Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Listo, venga Vamos, vamos Nos disparamos Nos disparamos ¿Listamos todos? Creo que sí Vámonos Vámonos ¿A dónde? Al fondo Hostia, nos están disparando Nos están disparando A ver, no se puede mudar las puertas Uf Cayó el jefe No, no se Cuidado por aquí Se sientan que todas las metrillas Son de antes Se sientan que todas las metrillas Están disparando Vale, pues misión cumplida Salvo que nos maten ahora Bueno, la misión está cumplida Nos maten o no Salvo que nos maten ahora Ahí lo dejamos Ah, toma por viento Ha habido un problema con Que se han atacado Un montón de enemigos 5 antiaéreos Estaba muerto Nos vemos desaparecido Y siguen apareciendo enemigos No se ha abatido, pero justo antes de salir de la zona he caído Vaya Yo he visto otra cosa, pero bueno No, está ahí, jefe, está ahí Ahora como has que hacer, en buen parte Ahora como le explicamos, está el capitán del barco, ¿no? Y sin darse cuenta de que el mando está... Vale, a salvo Buena misión Me ha gustado, es la primera vez que lo jugábamos, creo que era... Listo ¿Eh? Que por hoy yo creo que hemos tenido bastante ¿Ha creado algún objetivo o algo? Técnicamente todavía quedan dos objetivos más Y despejar el aeropuerto, pero... Madre mía Y además de eso, sí ¿Dónde quedó aquella misión que me duró seis horas y media? ¿Quién tiene el admin? Yo Nos pones un nubeles aquí y lo haces tú mismo Eh, no hay Zeus ¿Sí hay? No Le doy y no tengo Zeus ¿Cancelamos la misión o se la damos profesionalizada? No, yo tengo el admin, lo cogio yo Pero no funciona Venga, una fotillo Venga, vamos a hacer fotos No, pero esta estaba No asignado Esta estaba hecha Por lo tanto quedaba esta La Trinité Pero que sería tan grande como esta Y el aeropuerto Tú ten en cuenta Que son casi Son las dos y media Empezamos a las once y media Tres horas de objetivo Dos Con todos los miembros Perfectamente Vivos Imagínate con todos estos menos Si lograsemos hacerlo Que no creo que fuese posible Eh, serían otras tres horas más Pero vamos Mínimo Sé que tenéis ganas de más Pero ya he hecho ya mucho directo Llevamos un directo de tres horas Pues eso Y más las otras horas que llevaba Más todo lo demás Pues nada más Bueno, no Nada más he hecho un directo anterior este No he hecho más Y nada Pues espero que lo hayáis pasado bien De todas formas no sé cuánta munición me quedaba Me quedaba poca Tendría que remunicionar y todo eso Ese se va al agua Y nada Un placer como siempre Muchas gracias por estar aquí Jerry A Curva A Papá Bucanero Que se está pasando últimamente Me alegro mucho Ya sabe de dónde tiene su casa Para jugar el arma 3 Nada más tiene que presentarse Y ya se le dice Ya se reúne y tal y cual Y nada pues Pues nos vemos en la siguiente Y ya se le dice Y ya se le dice